Y el otro día, mientras me paseaba por Twitter, vi una pregunta que me llamó la atención e iba relacionada con Aquela. La pregunta era que si Aquela del mundo de Mike, obviamente la está moviendo viva, Aquela del mundo de Exe, en este caso Aquela.exe, también lo está, o murió junto al universo de Mike.exe. Pues sinceramente, chicos, Aquela.exe no pudo sobrevivir lo que sería en el mundo oscuro. De hecho, solo Mike y Mike.exe podrían vivir en esas condiciones, ya que ellos producen su propia energía y de esta forma hacer funcionar su propio cuerpo indefinidamente. Y esto es más que obvio, ya que vemos que Mike.exe y Mike automáticamente sacan electricidad, como vemos en los episodios, como si fuera una batería. En cambio, Aquela solo tiene el poder de manipular el agua a su manera, pero sin más, en plan, como si fuera un humano, ¿sabes? Así que por esta razón, Aquela.exe no pudo sobrevivir en el mundo oscuro, lamentablemente. Y a lo que vamos a afirmar es que Aquela solo puede autocurarse, ella no puede curar a otra persona. Así que si Mike.exe o Mike reciben daño, están jodidos. Y si no me crees, puedo ir a comprobar en el tuit que Mike.exe publicó hace unos días. Pero bueno, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides darle a tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la camarita de notificaciones. Y sin nada más que decir, me despido. Adiós. Muy buena.